Mientras asociaciones de la sociedad civil se manifiestan en el Zócalo de la Ciudad de México solicitando la retirada de la publicidad Coca-Cola del árbol monumental que se encuentra aquí en esta plaza principal de la capital de la ciudad se están manifestando por un árbol de Navidad sin Coca-Cola, fuera el árbol de Diabeticola ya que subliminalmente están generando que la gente lo consuma más y sobre todo la preocupación para los niños la gente se sigue tomando fotos, están paseando, están en la pista de hielo esta es una vista de lo que está sucediendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México mientras unos preocupados por la salud de los mexicanos y sobre todo de los niños la ciudad sigue, sigue su camino, sigue su rumbo ojalá que la gente haga conciencia que la diabetes es un problema, es un problema real y es un problema que está causando de que a partir del 2010 los niños que nacieron a partir del 2010 están condenados a ser diabéticos a morir pronto, a morir entre los 35 años se le ha solicitado al jefe de gobierno, al secretario de salud, al doctor Agüed y a la asamblea legislativa que retiren la publicidad subliminal de la Coca-Cola y también solicitan a que convenios llegaron para que esta industria refresquera de muy alto nivel, sobre todo económico haya ocupado durante años esta plaza, un lugar en esta plaza para promocionar sus productos que son de muerte según las asociaciones civiles que están a favor de la salud que es la Alianza por la Salud Alimentaria esta es la Ciudad de México en estos momentos en donde la gente se encuentra en la pista de hielo se encuentra tomándose fotos en el árbol de Navidad y sobre todo la Alianza por la Ciudad quiere hacer conciencia para que todo ciudadano todo mexicano deje de consumir las bebidas azucaradas que el destino es la diabetes Gracias, reportó Página Ciudadana